Las heridas abiertas no se pueden ocultar Poco a poco te recuerdan que las tienes que curar Los dolores en el pecho no se pueden ignorar Nuestro corazón abierto puede a veces explotar Y ya no quedan más momentos para compartir Entre tú y yo, entre tú y yo Y ya no quedan más intentos para arriesgar Entre tú y yo, entre tú y yo Los amores que no estiman no se deben abrigar Poco a poco te acomen y te quieren acabar Tus razones que presionan nunca llegan a cambiar Por el sueño de tu vida yo me tengo que quedar Y ya no quedan más momentos para compartir Entre tú y yo, entre tú y yo Y ya no quedan más intentos para arriesgar Entre tú y yo, entre tú y yo Y ya no quedan más intentos para arriesgar Entre tú y yo, entre tú y yo Y ya no quedan más intentos para arriesgar Entre tú y yo, entre tú y yo Entre tú y yo, entre tú y yo